qué tal gente aquí de nuevo con unos videojuegos online y valen la pena o no pues vamos a probar en este caso tenemos a half-life un juegazo de aquellos tiempos si tú eres nuevo pues tienes que probarlo es muy 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 bueno todos se acuerdan del mapa de cross así que ya sabemos ahí en este caso en steam hay rebajas muy 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 buenas así que aprovecha en este caso yo aprovecho para comprarlo y ver si vale la pena el online rápidamente buscamos a live ahí está muy bien y aprovecha ya porque la oferta no me equivoco termina el 9 de julio o sea ya pasado mañana y como ven faltan 40 horas para que finalice así que en este caso para los que son de perú está costando el juego 4 soles con 40 céntimos que viene a ser algo de un dólar punto 4 más o menos muy 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 barato así que le damos añadir al carrito en este caso voy a añadir un par de juegos más que lo van a ver en los próximos vídeos así que a seguir comprando muy bien amigos una vez hecho ahí el pago y ya podemos ir a la biblioteca y aquí tenemos el juego listo aquí me aparece jugado por última vez el 24 de marzo porque había ahí una promoción de poderlo probar por un par de semanas pero ahora pues lo tenemos para siempre que hacemos simplemente instalar muy bien amigos ahí finalizó la descarga simplemente le damos a jugar me voy a opciones me voy a vídeo le doy a resolución lo pongo al máximo le doy a aplicar aceptar ahora sí nos vamos a buscar servidores a ver qué tal hay gente no hay gente internet internet pues hermano o genial pues vamos a entrar a uno ver qué tal aquí hay uno 1532 suficiente con uno que haya bastante gente ya divertirnos a ver qué tal hay lag o no hostia damos un arma por aquí hey hermano hey hermano hey hermano hey hermano hey hermano vámonos vámonos por un arma nudo no que es así parado hermano lo vamos por allí con el poder 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 vámonos y 4 ella más nojo joder qué manco Uff, muerto Hey, brother Joder Bien, está muy bien el servidor No hay ningún tipo de lag En mi caso, está perfecto A ver, a ver, vamos a probar otra sala A ver, ¿dónde hay más gente? Aquí hay cuatro, por ejemplo Ok, parece que están en otro mapa y necesitan descargar todavía algo Nos vamos a meter mejor a otro mapa A ver, aquí, aquí, ¿qué hay acá? Muy bien Vamos a aceptar, uh, este mapa me gusta Nos vamos a blue Ok, ¿qué ha pasado? Está medio lag Ah, no estoy jugando todavía Ok, 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 todavía no estoy en partida Porque están en modo equipos Oh, joder, este mapa era genial Me gustaba muchísimo este con el cross Pero bien, hermanos, ahí está, esto no es un gameplay Vamos a subir después por ahí de repente algún video Y bien, los dejo ahí, está perfecto Ningún tipo de lag tampoco Entonces, es suficiente creo con este juego Es suficiente, a comparación de Far Cry Que traía ahí muchas opciones de online Pues aquí rápidamente podemos decir que Sí, sí, vale la pena comprar hand live Y mejor aún ahora Si estás viendo este video antes del 9 de julio Cópratelo ya porque está apenas un dólar y unos centavos más Y así fuere, si termina la oferta Cópratelo, hermano, porque está muy bien Los servidores están muy buenos Así que te vas a divertir mucho Aparte de estar jugando ahí tu Fortnite Tu CSGO, tu Warzone Tienes aquí una opción más para jugar Y si eres de la vieja escuela Mejor aún, recuerda cuando jugábamos en internet Y simplemente en una red LAN Ok amigos, conmigo Hasta un próximo video de ¿Vale la pena jugar en online 2020? Bye, bye